Cuando para criticar esta ley se habla, por ejemplo, de ese espíritu mercantilista o se habla de los problemas de la llamada, lo que llaman ellos, segregación temprana, simplemente porque se permite elegir un itinerario formativo de carácter técnico profesional a los 15 años, se están haciendo dos cosas gravísimas. La primera, evidentemente, no reconocer que la mayor quiebra de la equidad y la mayor falta de funcionamiento de la educación como mecanismo de inclusión social es justamente un sistema que deja en la cuneta a la cuarta parte de los que entran en él. Pero la segunda, como digo, no menos grave que la anterior, es la de calificar como segregador el itinerario de la formación técnico profesional porque está mandando la peor señal imaginable en términos de lo que en este momento es absolutamente imprescindible en este proceso que es prestigiar socialmente la formación profesional. Los resultados de España en PISA 2009 son peores que los resultados de España en PISA 2000 y en ese tiempo la inversión educativa en términos nominales se ha duplicado. Reconocer que el sistema educativo tiene deficiencias e insuficiencias muy importantes y que realmente desde ese punto de vista es absolutamente imprescindible una reforma de ese sistema educativo no es, como se está presentando, negar la evidencia de que haya habido avances como decía antes en términos de universalización, pero sí es negarse a una mirada autocomplaciente que a base de autocomplacencia acaba degenerando en lo que ha degenerado.